¡Hola chicos! Buenas tardes. El día de hoy vamos a hacer el experimento del disco de Newton. Este se le conoce sobre todo porque llega a ser muy sencillo, pero explica la función de la luz. Recuerda que la luz emite una luz blanca, pero ¿cómo se hace el blanco? Muchos de ustedes me han dicho que en los dibujos que el blanco no se nota cuando lo hacemos en las nubes o en algún otro dibujo que tengamos que utilizar ese color. Siempre me dicen, maestra, ese no lo voy a ocupar porque no pinta, pero realmente el secreto del blanco es que utilizamos todos los colores del arco iris para poder realizarlo. ¿Quieres ver cómo funciona? Vamos a ver el siguiente experimento para que lo hagas en tu casa con materiales de mucha facilidad para conseguir. Si no lo puedes hacer, recuerda que lo puedes visualizar en el video sin ningún problema, pero aquí lo interesante es que tú lo trates de hacer en casa para que con tus propios ojos puedas crear lo que es el experimento del disco de Newton. ¿Ok? Vamos a verlo. Nos vamos a enfocar ahora en este video para hacer el disco de Newton, utilizando los colores del arco iris. Recuerda que hay que hacer todo este tipo de procedimientos en la supervisión con un adulto. Vamos a ocupar colores. Si no tienes marcadores permanentes, puedes utilizar crayolas o colores de madera. Tijeras, un disco o puede ser una tapa de algún leche. Un cartón. Y hilo. Vamos a colorear nuestro disco en la hoja de papel blanca o cartoncito. Si no quieres pegar el papel blanco, puedes utilizar ya un cartón que tenga ese color. Vamos a cortarlo de manera que nos quede redondo. Y vamos a hacer lo mismo con el cartoncillo. Te digo, si en este caso tú no necesitas el cartoncillo, no hay ningún problema, puedes hacerlo con el material que tengas en tu casa. En este caso, vamos a colocarlo. Y ahí quedó el mismo tamaño. Utilizando nuestro pegamento blanco. Ahora, con un palillo, en este procedimiento hay que decirle a mami y a papi que nos ayude a hacer unos orificios. En este caso lo voy a poner aquí y aquí. Con mucho cuidado. Y ahí los tenemos. Dos orificios. Que nos va a servir para colocar nuestro listón o hilo que tengamos. Ahí está. Incluso si tienes en tu casa ligas, también pueden servir. Ahora, del tamaño de unos 30 centímetros como una regla. Y quedaría en total 60 centímetros. Vamos a meter los hilos a los orificios de manera que quede así. Y luego vamos a amarrarlos para que así terminemos el proceso de nuestro disco de Newton. Ahora, bien, solamente es de girarlo. Así tiene que quedarnos. Ahora, podemos jugar con nuestro círculo. Vamos a darle vueltas. Y estirar nuestro hilo de manera que se contraiga. De esta manera. Soltamos y estiramos. Y entre más rápido gire nuestro disco, ustedes van a ver cómo desaparecen los colores. Si tú lo haces lento, seguirán viéndose los colores. Aquí el chiste es que nuestro disco logre tener la luz blanca. En este caso yo lo hice por los dos lados, utilizando diferentes materiales. Vamos a ver cómo funciona de este lado. Va a ser más notorio porque son más tenues los colores. Y ahí está nuestro disco de Newton haciendo el efecto de color blanco, utilizando los colores del arco iris. Fíjate muy bien. Aquí están los colores más fuertes, pero acá los tenemos un poquito más tenues. Y así funciona nuestro disco. Hay que tener mucho cuidado al jugar con él para no pegarnos en la cara. O pegar algún hermanito o alguien que tengamos cerca. Está muy divertido, ¿verdad? Pues espero que te guste el experimento. Espero que lo puedas hacer en tu casa. Y recuerda que si tú batallas con alguno de los pasos, hay que decirle a mami o a papi que nos ayude a realizarlo. Aquí está nuestro disco. Recuerda que los materiales tú los puedes cambiar, utilizando lo que tengas en tu casa. ¿Te gustó el experimento? Espero verte muy pronto. Espero que me manden las fotos de tu disco de Newton. ¿Ok? Adiós. Y bien, ahora que viste el video, vas a tratar de encontrar las cosas para hacer el experimento en tu casa. Recuerda que hay que decirle a mami o a papi que nos ayude a hacer la figura. Te puedes guiar con un disco como está en el video. O bien con una tapa de leche, con algún vaso redondo. Puede ser el círculo, puede ser grande, puede ser pequeño. El chiste es que lo hagas en casa. El círculo, en esta ocasión sí te voy a pedir que trate de ser lo más circular posible para que pueda el efecto funcionar y puedas descubrir cómo se hace el color blanco utilizando todos los colores. Esto lo hace solamente con el efecto visual. Obviamente si revolvemos los colores, porque yo sé que muchos van a decir, ok, entonces si yo quiero hacer blanco, voy a revolver todas mis pinturas y se va a hacer blanco. Realmente este solamente aplica para efecto visual y para efecto de lo que es pintura, ese sí, pues no, no funcionaría en este caso, ¿verdad? Pero igual también puedes checar, puedes hacer el experimento. Si tú tienes pinturas en tu casa y quieres hacer la prueba para que veas cómo funciona también, puedes hacerlo con toda confianza. El chiste es que sigas trabajando, sigues experimentando, sigues haciendo hipótesis de lo que podría pasar con los experimentos. Recuerda que te extraño mucho, espero que estés muy bien, te mando un beso muy grande de aquí de mi corazón hasta contigo y espero vernos muy pronto, ¿ok? Cuídate, bye, bye.